Bienvenidos sean todos ustedes a una serie de videos de la God Level Este martes 12 de octubre ya empezó la God Level y obviamente tenemos que traer las reacciones Sé que dije que iba a hacer un directo reaccionando en vivo y analizándolo con ustedes Pero lamentablemente los derechos de autor lo impedían Así que no quise arriesgarme a que viniera el vato de hace dos años de God Level México No se lo recordarán Y en compañía del señor Twitch y me banearan mi pequeño pero humilde canal Así que los hice en formato de reacción y pues nada, es lo mismo pero más barato No, no es cierto, así no va El punto es que vamos a ver estas reacciones Así que pues nada, acompáñame, link en la descripción de cada una de estas batallas Porque obviamente el video no me pertenece Y vamos a darle Ey, ey, pará, pará, pará Detente, antes de que continúes viendo el video Permíteme recordarte que puedes suscribirte con el botón que está aquí abajo Que dice suscribirse, obviamente Y activar la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video También recuerda que estoy en directo en www.twitch.tv, de lunes a viernes Si te da flojera escribir y todo eso mi hermano, pues yo tengo la solución aquí abajo en la descripción Tienes un link directo para que vayas y me sigas Ahora ya lo sabes, YouTube suscríbete y en Twitch sígueme No te vas a perder A ver, tengo ganas de ver esta batalla Bastante porque es Maritea contra Sara Digo, yo hubiera preferido un 1 vs 1 Pero, pero bueno Se va un 2 contra 2 Contra, contra Chuty, Chuty y Letra Que también hay una Digamos, pequeña rivalidad ¿No? Que también creo que nació aquí en God Level justamente Donde se han enfrentado Y han salido chispas Habrá que ver Una batalla bastante interesante, eh Maritea, Maritea Yo estoy enamorado de Maritea, por cierto Si algún día la conozco Le voy a pedir permiso De autorización para darle un beso No es cierto No es cierto, eh No me van a meter al bote por acosador 3, 2, 1 No nos van a ganar Mira como ahora pilla Porque a la hora de la verdad La batalla muy sencilla Tú que te vas a esforzar Para ver como pillas Es como hincharse a nadar Para morir en la orilla Tú que me vas a contar Mi rap es más que maravilla Y es que a la hora de la verdad Ese rapper de pacotilla Ey, Maya, no estás a la altura Lo siento Pero el flotador Se coloca en la cintura No la cuna Vas a ver que mira, hermano Tú no eres la playa Eres el desierto, claro Eso es por la arena Está claro Por mucho que entrenes Sólo eres tiempo desperdiciado ¡Oh! 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 ¡Mano arriba! ¡Ey! ¡Mano arriba! ¡Ey! Vamos en 3, 2, 1 ¡Vale! Para que pierda España Tienen que apagarnos el micro Pero no pasa nada Porque igualmente yo transmito Y eso que yo ya ni quito Pa' mantenernos a flote No necesito manguitos ¡Oh! Hijo de puta dentro del patrón Han venido los mejores de esta nación Aquí el tiburón Aquí el megalodón Y juntos tenemos El poder de Poseidón ¡Uuuh! ¡Buena! ¡Ja ja! Vale Les tienen que cambiar el micro ¿Eh? Porque uno no funciona Creo, ¿no? Y ahora sí Un round bien Un round bien Sin más Aunque se nos desviaron En lugar de playa Como que el concepto Lo agarraron como mal Pero bueno Bien Vamos a ver ahora Cómo lo hacen Letra y Ballestea Digo Letra y Maritea Perdón Es que vi a Ballestea Y me confundí No La letra está más bonita 3 2 1 Bienvenidos a la playa Yo soy el sol que quema Les voy a enseñar Lo que pasa en esta arena Tú estás más o menos Y tú no eres tan buena Ya te encuentras un tsunami Siendo un castillo de arena ¡Uuuuh! Entiendo que está pasando Ellos se lo tiran Que improvisan bien malandro Estaba en la playa Nadando Y cuando me di cuenta Observe a dos mojones flotando ¡Ja ja ja! Tuvieron muchas fallas Así que no se hagan buenos Con las mañas Piensan que son buenos En la batalla Y son más comunes Que un grano de arena En la mitad de la playa ¡Uuuuh! En la orilla de la playa En la playa hay mucha brisa Coco también guacamaya En las playas de él ¡Ay qué mal! Esa mierda es tan fría Nadie se puede bañar ¡Uuuuh! En las improvisaciones Esta es la playa Porque esta batalla Son vacaciones Estamos ganando Yo necesito un flotador Para tu mente de charco ¡Uuuuh! ¡Eres atunaco! ¡Siempre que raro Marita fina, eh! ¡Fina, señores! ¡No seas marones! No seas Paco Solamente el rap Es mi único afrodisiaco Un afrodisiaco Y nunca ganas Tú no me ganas Y lo lamento muy pana ¡Ellos vienen a subirse! ¡Vienen muy planas! Para ellos una batalla Para mí otro fin de semana ¡Sí! Ah, pensé que banana Pensé que banana Aquí en México No sé, en otros países Pero hay una atracción Que es subirse a la banana Es como una Medio lancha En forma de banana Obviamente en plátano Y van Van pues rompiendo las olas Todo básicamente Zorfeándolas Obviamente arrastrados Por un Por una lancha con motor Obviamente, ¿no? Pero bueno Creo que Para mí La mejor de los cuatro Maritea ¿Ok? No es que esté enamorado de ella Pero para mí Mejor más fina ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Hermano, qué cosa Letra a ti te destroza Te quema la bandera Y te voltea la carroza Hoy se te mueve el piso Junto con las baldosas Ten cuidado donde caminas Que hay víbora venenosa ¡Ay! Bienvenidos No peligro en el evento Recuerda La calle es una selva de cemento ¡Ay! Ellos son muy concretos En medio del evento No te olviden Que las raíces Levantan El pavimento Poco a poco Levantan El pavimento Ellos no conocen De la selva de cemento Lo que representa La calle Y el movimiento ¿Cómo van a saber? Son niños de apartamento Son apartamentos Son muy normales Nosotros bestias Que rapean Como animales Ellos son la fervia Del trópico Y son un cáncer Pero hablando de signos Los dejo sin signos vitales ¡Ay! Para que sean sinceros Yo soy muy rapero Y siempre que aparezco Fresco Le meto cojero Para patearles el trasero No compares un cazador Con un pobre carroñero ¡Oh yeah! Un trago Y una patética Que se creen buenos Con rimas genéricas Las mías Fuera de la lógica Parece que me hubiera tomado Una ayahuasca amazónica Yo no entiendo Que le pasa mal paría Yo vengo con estilo Y con alevosía Chutia si vestida Gracias Marbella Y sé que es una ayahuasca Bien eh Creo que de más a menos El round Pero bien Igual Aquí creo que me gustaron Ambos por igual eh Vamos a ver ahora Al team España ¡Woo! Empieza a cantar Y se lo damos en 3, 2, 1 Estos chavales Y que van a perder el rumbo ¿Sabes por qué Vamos a ser los campeones del mundo? Porque somos como una manada Dentro de la selva Hagamos lo que hagamos Siempre juntos ¿Lo entiendes? O matamos sobre el boomback Es maleducada Y nunca pide disculpas Esta hormiga no puede Con 50 veces su peso Porque el team España Es una marabunta ¡Woo! Y menudo palizón Que le metemos ahora Porque juntos le derribo Estos chavales Son nuestros objetivos Bienvenidos a la selva Soy el cazador furtivo Fuego, fuego, fuego Fuego, discreción Vuelvan en otra ocasión Este año ya tenemos campeón La boa constrictor De la improvisación Hago que te mueras Con un poco de presión Así que siempre aciertos Tenta que contento Ahí tienes mis huevos Voy a rapear el evento Yo soy el carroñero Y eso es cierto Mira como ahora estoy sobrevolando Estos dos muertos Es como entro para que... Respuesta, eh Ellos son novatos Y yo soy una leyenda Mau, la experiencia siempre es tremenda Lo siento, cabrón Soy el león de esta selva Guau, hermano Ya, ¿no? Fue la última No soy el león, hermano Solo tres frases Y mira qué caras han quedado Buena, eh Buena Aquí mejoraron muchísimo Ahora Chuty Para mí creo que este fue El mejor de estos cuatro En el round pasado Para mí fue Marisea En este fue Chuty, eh Despertó el león de la selva El león español Puff Te iba a decir Que para mí iba ganando El Team Tricolor Pero Con este cierre de round Habrá que seguir viendo la batalla, eh Y se lo damos en Tres Dos Uno ¿Qué me va a contar? ¿Qué? ¿Qué me va a contar? Ya vete Porque ya verás que ha llegado No me guarde Piensa en serio que me gana Pero ya mi pana Mira cómo le dispara A la hora de la verdad Porque dime, broda ¿Sabes qué le voy a ganar? En Golliver Sus frases son la droga Pa' lo popular Mis arasocas ya dejó lo popular Yo no saco la navaja No necesito atacar No necesito la droga Para ir todo high Y hoy te rompo los discos De la columna vertebral En la columna vertebral Tú no trabajas Letra te escoñeta Y siempre te saca ventaja Yo veo agrandao Pero te agarro la baja Por descuidado Mueres como Pedro Navaja Tienen flow Su estilo ni siquiera es popular Ellos lo intentan Pero el flow siempre le sale muy mal Yo no consumo droga Mi droga es espiritual Y es el poder del cielo Con el cual hoy te vengo a ganar Tu rima es una mierda No es idílica Los tuyos no son dobles sentidos Son típicas Han venido dos nacionalidades No son idílicas Por eso en el FIFA Hay problemas con la química Venía Maritea Ahora yo la robo a ella Porque a ellos le encanta Después le tiran botellas Cállate, no tienen idea No sabes el puto formato Es 8x8 Tú que me vas a contar Sabes mucho de navaja Y no el formato al rapear Y eso aquí es que le interesa Es una navaja suiza Yo soy una llave inglesa Normal, no te gritan por talento Es porque eres popular A ver Oro Oro A ver Dos, uno ¡Maritea! ¡Te amo! ¡Ningún efecto! ¡Sigo! ¡No se deja y con trabajo! ¡Me tocó contra esta niña! ¡Yo me relajo! ¡Yo los voy a matar sin trabajo! ¡Navaja! ¡Y yo parezco de Jalisco! ¡Porque no me rajo! ¡Wuuu! Eso también le hubiera funcionado... Van dos rimas que les hubiera funcionado mucho en Guadalajara, o sea, aquí en la fecha que va a haber aquí en Guadalajara, ¿vale? Pero bueno, ya las tiraron allá A ver, para mí la mejor participación fue la de Maritea, ¿eh? Te voy a ser honesto Te voy a ser honesto en este round ¡Mira Venezuela, Colombia! ¡Arranca Venezuela, Colombia! ¡Pero México! ¡México! ¡Está bonito! ¡Eh! 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 ¡Mano arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y te lo damos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Qué cara dura! ¡Cómo me vas a criticar! ¡Que en Colombia la cosa es pedacular! ¡Si tú estás en España solo por publicidad! ¡Si vivieras en mi país no estarías donde estar! ¡En tu país cómo no voy a estar! ¡Hija de puta! ¡No suda el rabo! ¡Si es que es de la final de su país! ¡En España ni siquiera llegaría octavo! ¡Uh! ¡Por favor cállate la jeta! ¡No te quiero imaginar en Venezuela! ¡Qué boleta! ¡Te quitan los zapatos! ¡Te quitan la camiseta! ¡Imagínatela sola andando en una buceta! ¡Dónde estaba Invert! ¡Y voló por supuesto! ¡Habla de Minas País! ¡Si se sienten maestros! ¡Fíjese si son molestos! ¡Los que han juntado dos países! ¡Para hacerle frente al resto! ¡Uh! ¡El resto! ¡Por favor! ¡Si lo que estás diciendo es mi improvisación! ¡En octavos! ¡Dónde ella perdió! ¡Mira tu carrera y la mía! ¡No hay punto de comparación! ¡Oh! 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 mejor o no, la diferencia entre los otros es tu falta de educación. La diferencia es muy grande y no cuelga de un hilo, es que si ella rapea bien yo rapeo y te aniquilo. Casey O lo dijo y no hace falta repetilo, un rapero no es rapero si no tiene estilo. La madre la viste, falta campeón, y tu versas como controlada en la competición, por eso Dios sacró, así solo que nace la verdad mamá la tricolor. Sigo. A la tricolor, yo soy la madre de María, pues soy la madre de Dios. Ahora estás tranquila, ¿escuchas eso? Se te cayó la mentira. Se me ha caído la mentira porque hace demasiado tiempo que no vivo en ella. Qué fácil, solo lleva un año, cuando lleves cuatro a ver qué tal la estrella. Qué batalla, qué batalla hermano. Maritea, Maritea, Maritea. Cásate conmigo. ¡Buah! Uf, hermano, eh. Qué buena batalla. Qué buena batalla, y lo digo por los cuatro. Tal vez el más flojito, letra. Fíjate lo que te digo. Para mí esta batalla se la lleva Team Tricolor. Para mí es de Team Tricolor, sinceramente. Pero no sé, porque la más fuerte, te digo, fue Maritea y del otro lado estuvieron más compensados. Ahora no, men. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Señoras y señores. ¡A la cuenta de tres, dos, dos, tres, tres colores! Una réplica, eh. Cuatro Tricolor, una réplica por parte de Cerco. Bastante bien. Qué batalla, hermano. Qué batalla, Maritea. Maritea, qué buena eres, eh. ¡Guau! Un aplauso. Un aplauso. Vale, está pendiente que está fallado antes.